El 9 de octubre a las 5 y media de la tarde será la sesión solemne del Consejo Municipal para celebrar los 93 años de fundación del Cantón de Pérez Celedón en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Así lo decidieron tras una moción que fue aprobada de manera unánime por los nueve regidores. El 9 de octubre es obligatorio realizar la celebración correspondiente al cantonato. Dos, que se hace necesario convocar a sesión extraordinaria para el día miércoles 9 de octubre para la celebración del cantonato. Cuatro, que dicha celebración reviste la importancia de realizar una actividad especial por su naturaleza, impacto histórico e identidad cultural. Cinco, en el reglamento interno del Consejo Municipal en su capítulo cuatro de las sesiones solemnes en su artículo 20 de la calificación de las sesiones como solemne, el Consejo Municipal podrá acordar una sesión ordinaria o extraordinaria, sea calificada como sesión solemne, con el fin exclusivo de recibir o homenajear a un ciudadano costarricense o extranjero, celebrar un acontecimiento o fecha importante o dedicarla a cualquier otro asunto que considere que lo amerita. Concejales como Vulvir Ureña, el partido No es su Pueblo mencionaron la importancia de conocer la historia. La historia es muy importante porque nos dice de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes. El cantón de Pérez de León es un cantón sumamente rico, pero sumamente rico en historia, a nivel, no solo local, sino a nivel nacional. Hay que recordar la guerra del 48, del, bueno, no sé cómo llamarlo, el honor que le hemos hecho a esa guerra, a esa actividad que se dio, que tenemos ahí en una esquinilla que yo creo que ni la gente sabe dónde está ubicado ese monumento y lo que representa para la historia de Costa Rica, no del cantón de Pérez de León, sino para Costa Rica. Sólo ese elemento, digamos, de la historia. ¿Cómo se formó el cantón de Pérez de León? Hace casi 93 años. De mañana, en 15 días, se celebran 93 años que ese cantón se formó. Nacimos de Dota, del cantón de Dota. Y todo lo que se gestó para llegar a hacer lo que el cantón de Pérez se le va a mover, es que es hoy. Yo, a los que están presentes el día de hoy, a los que nos escuchan en sus hogares, los invito. Esperamos hacer, hemos estado conversando con los compañeros, para que la celebración del miércoles 9 de octubre, que será a las 5 y 30 de la tarde, se puedan hacer presentes en una sesión solemne para hablar sobre la historia, para hacer reconocimiento a algunas personas de ese cantón que han hecho parte de la historia del cantón y para una celebración con algunas otras actividades que esperamos que sean muy bonitas y podamos reconstruir parte de la historia de lo que ha vivido el cantón de Pérez de León. Mientras que el también regidor de esta bancada, José Calderón, aprovechó para solicitar que sea colocada nuevamente la Galería Histórica en el lobby del Complejo Cultural. Yo quiero solicitar formalmente hoy que para esa sesión solemne tengamos de nuevo los retratos de las personas ilustres del cantón y de nuestros expresidentes del consejo en el pasillo donde estaban ubicados hace algunos años. Les voy a rogar por favor a usted, señora presidenta, al señor alcalde y a la secretaria municipal, que es la persona responsable de los activos de este consejo, que por favor localicen esos retratos y los vuelvan a colocar antes de la sesión solemne de octubre de este año. Sería un buen regalo para el pueblo de Pérez de León y para su memoria histórica. La sesión extraordinaria es abierta a todo el público. Gracias. Gracias.